Ya en la desesperación de la falta de pago, y no estamos hablando del apoyo de Acerca, sino del pago del acopiador, pues les dimos acompañamientos, el presidente municipal de Puanas, Carlos González y tu servidor, hacia la fiscalía, lo recibió la propia fiscal, Sonia Yadira de la Garza, y bueno, ahí se interpuso ya denuncia ante este acopiador, que no ha dado cumplimiento hasta el día de ayer, también debo decirlo, del pago del frijol a los productores, tenemos entendido de que, bueno, de algo parece que está surtiendo efecto, y al parecer citaron a los productores para elaborarles la entrega de sus cheques, bueno, estamos en espera que ellos mismos nos lo comenten, y de no ser así, bueno, seguirá el proceso para que ellos den cumplimiento a estos productores, sobre todo por el engaño de estas gentes, de esta acopiadora, que no estamos, pues obviamente, en el acuerdo de que estén, pues agrediendo económicamente, de esta forma a los productores. ¡Gracias!